No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Bienvenidos un día más, Agitados. Bueno, yo tengo como yo a una artista que he visto que es del 2001. Igual esto ya empieza a asustar, ¿no? Cuando de repente viene gente ya que es más pequeña que O.T. Pero bueno, maravilla. Un aplauso para Julieta, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad. Muy contento de tenerte aquí. Yo ya estoy aquí. Vienes con muchas cositas. No, es que no paras. O sea, podemos decir, aunque no sé qué tal suena, pero podemos decir que estás muy de moda. O sea, yo te veo en todos lados, la verdad. Eso dicen. Sí, las modernas todavía te escuchan, te lo digo, mis amigas todas. Vamos, o sea... No, yo súper contenta. Hemos estrenado single ahora, cenada. Y estoy aquí un poco de promoción. También estoy entre medio de shows. Bueno, un poco crazy. ¿Y cómo haces para, por ejemplo, cuidar la voz de repente? Porque eso es un poquito... Te la dejas y de repente llega la promo y tienes que hablar. ¿Qué haces? Mira, yo tomo mucho jengibre. Mucho, ¿no? Me encanta. Tomo nota. Yo sin el jengibre no podría. Shots, shots, shots. Y ya está, así me cuido. Vale, pues muy bien. Unas de jengibre, otras de tequila. Está muy bien, maravilloso. También tequila, también. Muy bien. ¿Vienes a promocionar Full Romance? Que me gustaría escucharla. ¿Podría ser? Te digo una cosa. Esta canción me la ponen en el ocho y medio. Igual de repente, la putihuelta tiene su éxito. Así que cuéntame un poquito de esta canción. Pues mira, es una canción muy dance. O sea, pop dance total. El videoclip también está muy inspirado en este rollete así de diva, mucha coreo. La verdad que es un tema que es muy disfrutón, ¿no? Para bailar, para pasártelo bien, de mis favoritos. Y nada, está yendo súper bien. A la gente le está gustando muchísimo y súper contenta. ¿Estás recibiendo un buen feedback? Muy buen feedback. Maravilla. Haciendo los records. Vale, eres una artista que es de Barcelona. Y me gustaría saber un poquito, porque has tenido tus colaboraciones, por ejemplo, con Melena Aguilera, que ya ha venido y que es de la house prácticamente ya. Y bueno, has sacado también tu Galactic Session con locura y tal. ¿Pero qué se viene este año para Julita? Porque sí, ya te he dicho, estás en todos lados. ¿Pero qué se viene para el resto del año? Mira, ahora estoy bastante centrada en la gira, que tenemos 50 conciertos, o sea que tela. No se acabará nunca. Y luego, pues, a ver, yo ya estoy pensando en algo más grande desde hace tiempo y he estado muchísimo en el estudio. Tampoco quiero hablar mucho aún, ¿no? Porque me gusta... Di algo que no vayas a decir en otro medio de comunicación. Eso nos gusta. Eso, eso, que ya estoy trabajando en algo más grande. ¿Otro tipo de espectáculo, otro tipo de repente de... No, a nivel discográfico. A nivel discográfico. Bueno, y a nivel de espectáculo también ya está procesado. Maravilla. Vale. Y la gira, ¿va a ser todo por España o cuéntanos un poco? Pues sí, sí. O sea, tengo un montón de shows por Cataluña, tanto pueblos, fiestas mayores y festivales también de allí. Y también, pues, en la resta de España, en Madrid canto en el Mad Cool. Luego también tengo el Riverland, el Arena, el Zebra. Bueno, hago un poco de todo. ¿Festivalera este año? Sí, la verdad que sí. Me hace mucha ilusión. Pues qué guay. Ya he hecho algunos festivales, pero este año son festivales tochos. Aitana dice que cuando uno actúa en festivales, ella, por ejemplo, se pone nerviosa porque es un público que al final no solo viene a verte a ti. Entonces es otro tipo de situación. Diferente a, a lo mejor, tus conviertos o tus shows con tu gente, ¿no? Sí. Entonces, ¿te pone más nerviosa o no? A mí me motiva más porque es como que pienso, bueno, pues voy a conquistar ese público, no me encantaría, entonces como que me da más ganas de hacerlo mejor. Bueno, a ver, cuando tengo a mi público también lo intento hacer súper bien para darles todo. Pero, bueno. Pero esta gente que no me conoce se va a cagar. Ya verás. Quiero que me conozcan y, pues, si puedo coger más público, pues mejor siempre. Maravilla, ¿vale? Julieta, no vienes aquí a ser entrevistada, vienes a ser agitada, agitada máxima. Te cuento por qué digo esta frase, porque vamos a jugar unos juegos maravillosos que hemos preparado para ti. El primero es agita la taza. Te voy a dar la taza de HitFM. ¿Vale? Que no están todos lados como tú, pero bueno, también tiene su éxito. Entonces, te voy a hacer preguntas de sí o no. Y si es que sí, quiero que agites la taza fuerte y si es que no, no haces nada. ¿Vale? Primera. ¿Te sientes más cómoda haciendo música en catalán que en castellano? ¿No? No. ¿Vale? Muy bien. ¿Está bien? Muy claro. ¿Vale? No, mire, la pregunta viene porque la mayoría de tu música es en catalán. Que por todo es un idioma que yo tengo que aprender. O sea, te lo digo porque estoy perdidísimo, la verdad. Es muy bonito. ¿Gente muy guapa en esa tierra? Pues sí. Efectivamente. ¿Es cierto que empezaste a estudiar ingeniería? ¿Te puedes explicar eso? Porque creo que te pega lo mismo que a mí ir a un partido de fútbol. O sea, poco. Pues mira, pues yo toda la vida he sido en rollo mates, física. Es que yo no iba para cantante para nada. No, no hacías nada. De repente a lo mejor cantabas ahí. O sea, sí me encantaba la música y consumía mucha música, iba a muchos festivales, pero más como oyente, ¿no? Sí que en mi casa, así como a mi rollo y tal, sí que cantaba y bailaba y tal, pero no, no. Así como abiertamente no. Entonces, bueno, dejé la carrera hace como un año y dos meses o así. Qué fuerte. Los profes no te dijeron nada en plan, tío, Julieta, de verdad. O sea, no se aproveche esta oportunidad, este momento. No, o sea, es que yo ya iba a clase y estaba todo el rato hablando con mi mamá, o sea, ya no estaba pendiente. O sea, mis compañeros me odiaban en los trabajos de grupo porque no hacían nada y ya, o sea, no iba nunca. Bueno, muy bien, vale. ¿Te gustaría no ser famosa? No, bueno, o sea, ¿en qué sentido? En el sentido, a lo mejor, en el plan de ser conocida, de como, yo qué sé, este momento que tenéis los artistas que al final es como a lo que os dedicáis. Es un foco muy grande, llegáis a mucha gente, a lo mejor hay gente por la calle que dice, ¡Hada, mira, la Julieta! Entonces, pues igual, de repente... Es que de momento no me molesta tampoco. O sea, no me he encontrado como gente irrespetuosa, ¿sabes? Creo que de momento la gente es como muy respetuosa, que si estoy en un bar con mis amigas, pues se esperan a que me vaya, entonces me dicen ahí, foto, tal, o lo que sea, pero en general no he sentido ese agobio. Quizás sí más, yo qué sé, cuando salgo por la noche de fiesta, que ahora estoy un poco más tranquilita que antes. Sí. Pero en general no siento eso de, oh, qué putada. Nah, tampoco me molesta tanto. Vale, guay, perfecto. ¿Te conseguirás una persona indecisa? O sea, ¿a qué nivel? ¿Cómo tienes a tu equipo? ¿Cómo estáis con Julieta, de verdad? Y que le cuesta, ¿no? A veces, a chiquita. No, a ver, o sea, yo cuando algo lo tengo claro, lo tengo muy claro. Sí. Lo que pasa es que yo soy una persona un poco overthinker a veces, ¿sabes? Me gusta, o sea, hasta que no llego a ese punto de tenerlo muy claro. Cuesta. Un poco. Bueno. ¿Ha habido alguna decisión últimamente que digas, esto me ha costado un montón y mi equipo estaba detrás diciendo, por favor, decidete ya o...? A ver, con el directo ha habido algún momento así... ¿Sí? Este directo, sí, al principio ha sido un poco complicado, pero bueno, ahora ya está. Ahora ya lo hemos arreglado todo. Vale, guay. Última pregunta, ¿eliminarías alguna canción de tu repertorio? No. ¿Ninguna? No. Bueno, muy bien, vale. Hay gente que dice que sigue, cuidado, la gente de todo. Yo no, es que al final como que cada una representa un momento de mi vida. Me daría pena tener que eliminar algo. Perfecto. Vamos a ir a la siguiente sección, ya puedes dejar la taza, vale. Vale, haiku es un tipo de poesía japonesa, por lo que queremos saber un poquito, bueno, pues si conoces un poquito lo que es la poesía japonesa, vamos a darte algunos poemas y queremos que nos digas, bueno, con qué palabra los terminarías, ¿vale? A ver, la mariposa revolotea como si desespera en este A, infierno, B, mundo o C, cielo. Infierno. Es mundo, pero no pasa nada, maravilla. Ah, pero no tengo que decir como lo que a mí me gustaría que fuera. No, lo que creo que sería. Lo que creo, lo que quieres que sea. Vale, vale, vale. Lo que sigue, ¿vale? Primavera en el hogar, no hay nada y sin embargo hay A, abrigo, B, riqueza o C, de todo. De todo. Muy bien, sí, maravilla, estupendo. Vamos con la última, porque es que de verdad que estos equipos son muy místicas y de repente han visto que tú, oye, estás metida en el tema y oye, de una banda. Claro que sí, me encanta. Bajo la lluvia de verano, el sendero, A, desapareció, B, caminó o C, cruzó. Desapareció. Muy bien, sí, maravilla. Bueno, venga, una más, que se lo está haciendo muy bien. Me gusta, me gusta. Son bonitas. Mi cuenco de mendigar acepta A, hojas caídas, B, migas, C, lo que sea. Hojas caídas. Oye, muy bien, de verdad, en serio. Madre mía. Muy chulos estos, muy bonitos. No, 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 muy fuerte que los reconozcas todos, o sea, maravilla. Vale, test de canciones, ya sabemos que te gusta el pop, pero queremos conocerte un poquito mejor, entonces vamos a ver qué canción elegirías en las siguientes situaciones que te voy a decir. Vale. ¿Qué canción definiría mejor tu mood en una noche con tus amigas? Dance the Night, de Dua Lipa, o Used to be Young, de Miley Cyrus. Dance the Night. Vale, estupendo, bueno, vale. Pero a Miley también nos gusta, o...? Nos gusta, nos gusta. Pero es como que es más de mi época, cuando yo era más, más pequeña. En plan, yo la pillé en plan partying de USA, ¿sabes? Claro, tú eres como yo, en plan, tipo Disney Channel a tope, de repente ahí, ¿no? Sí, bueno, yo no miraba mucho Disney Channel, pero bueno, igual musicalmente sí que... En esa época de Klein, un poquito ese vibe. Sí, como el rollo Flowers y tal no lo he pillado tanto. Vale. Y es más de antes. Vale. ¿Qué canción te define mejor en una ruptura? Ojo, Flowers, de Miley Cyrus, o Driver License, de Olivia Rodrigo. Driver License, me parece un temazo. O sea, realmente tú también eres fan de Olivia a tope. O sea, de letras me flipa. Creo que escribe increíble, o sea, sí, me encanta, me encanta. Muy top. Vale. Cuando un chico intenta ligar contigo, un chico o una chica intenta ligar contigo, eres más de Houdini, de Dua Lipa, o Call Me Baby, de Carly Rae Gibson. Houdini. Tía, que yo es que no soy tan moderna. Lo siento mucho, me puede los dos mil. Yo Houdini. Houdini. Modernas ellas. Muy buen tema. En el amor, ¿eres más como Oops, I Did It Again, de Britney Spears, o Lovely, de Billie Eilish? Ahora mismo, Oops, I Did It Again. Vale, muy bien. Bueno, hemos visto. Diría. Son todas canciones que te molan, ¿no? Sí, claro, me encantan. Estupendo. Vale. Si tuvieras que bailar una de las dos coreografías, sería Thriller, de Michael Jackson, o Rain On Me, de Lady Gaga y Ariana Grande. Rain On Me, me encanta. Es un temazo. Es brutal. Y el vídeo, un 10. ¿Tú qué tal llevas las coreos? ¿Bien? Sí, me gusta mucho. O sea, le meto horas con mi coreógrafa, tengo que repasar aún algunas cosas, pero bien, me encanta. Me meto dos mil shows a saco, no paro de bailar. Yo no podría coordinarme así, te lo digo. No, a ver, yo es que he hecho danza de pequeña, pero que se nota, en verdad, porque ya vas con la cabeza así, pero el show es duro. Vale, ¿cuál es el momento más difícil de tu show? Buah, hay un bloque, el tercer bloque, que yo siempre digo, que es como, no para, que es donde hay Thelma y Luis, lo hago con unas cosas en el suelo, luego tengo una coreo con un bailarín que salto por el aire, es como, ese trozo es locura máxima. Y las fans a tope, ¿no? Claro, eso, locura. Sí, sí. Vale, y tienes que hacer una cover adaptando la canción a tu estilo. When I Was Your Man, de Bruno Mars, o Baby, de Justin Bieber. Baby, me encantaría hacer un cover. Maravilloso. Cien por cien, lo haré un día, de esa canción yo cuando salió, madre mía. ¿Qué estabas haciendo tú? Yo, pues, fue súper fan, yo de Justin Bieber le fui a ver y todo un concierto. ¿Sí? Sí, 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 me encantaba. Maravilla, estupendo, porque queda grabado, que igual de repente una cover ahí o una versión de Baby Justin Bieber. Claro, sí. Maravilla, vale. Pregunta random, ¿quién es tu crush, Julieta? ¿Del mundo? Sí. Tú tienes que decir a alguien, en plan, y puede ser de repente, yo que sé, un vecino o una vecina, yo que sé. A ver, es que te diría, como a lo largo de mi historia ahora quizá no tanto ya, pero Justin Bieber fue muy crush para mí. ¿Sí? Sí, estuve un poco enamorada. ¿Cómo se llamaban las fans? ¿Believeres o qué? Sí, Believeres. Eso ya era una enfermedad. Sí, había gente, no, yo no llegaba a ese extremo, pero sí que estuve un poco enamorada de él. ¿Sí? Ahora ya no tanto, pero bueno. Me encantaba este momento que tenía Justin en el escenario, que se subía una chica para cantarle One Less, Lonely Grey. Es que ese era el sueño de todas. Pero claro, es que me parece heavy. Era el sueño de todas. La piña pegándose por Dios soy yo. Era muy heavy. Era muy heavy. ¿Última canción que has escuchado? ¿Última canción que he escuchado? Una de Soto Baza, que se llama Por Ti, del nuevo disco. Ah, maravilla. Me encanta, a mí Soto Baza me gusta mucho. Guay. ¿Bróximo viaje he soñado? Guay, pues el otro día estuve hablando con mi madre y me gustaría ir al Nepal. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. El espacio, el sitio, me parece súper interesante. La cultura también, ¿no? A mí para viajar me gusta como ir del chill, o sea, bueno, del chill no, pero hay que decir como a investigar la cultura, aprender. O sea, en un viaje a lo mejor de amigas eres la que vas en plan rollo más tipo a investigar y tal. Me gusta conocer el sitio. Claro, yo soy más el team, a lo mejor se queda durmiendo porque el día anterior, pues oye, la putihuelta y tal. ¿Tú sales mucho de fiesta o no? Sí. Bueno, ahora... Confirmo, sí soy. No, a ver, ahora no tanto porque no tengo tiempo, porque con la gira y tal, si no moriría. Pero me gusta, a mí me gusta la fiesta, no mentiré, me gusta. Vale, guay, perfecto. ¿Un artista con el que te gustaría colaborar? Guau, pues un montón. Así soñando mucho. Tú soñas lo que tú quieras. Pues me encantaría con Ángel, con Rosy, con Dua Lipa, no sé, tengo voz en Charlie X y X, a mí me encantaría. Buena vía. Sí. ¿Un artista, no, un artista no, un título que te gustaría para tu próximo hit? Seguro que los tiene, nos los tienes que decir. No, no puedo filtrar, no puedo filtrar. Julieta. Vale, muy guay, me gusta. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir a la última parte de la entrevista. Nuestros invitados siempre dejan preguntas para los que venís después y quiero que cojas una y las respondas, ¿vale? Venga. Hay de todo, no te asustes, ¿vale? Te lo digo. Puedo cambiarla si no me gusta. No. Vale. Entonces, a ver qué tal. Venga. A ver, ¿qué ha tocado? Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían? Hay dos preguntas. ¿Hay dos preguntas? Vale, pues díela. Sí, ¿a quién no dejas de pensar? A ver, este es el tiempo que los artistas, es que hay, bueno, no, la letra está bien, pero tú responde la primera o la segunda. No, las dos, responde las dos. Eso nos gusta. Las dos, madre mía. A ver. Si pudiera pedir tres deseos, a ver, pues pediría salud para mí, para mi familia y para mis amigos, siempre lo pido yo, es como deseo básico. Vale. Luego, pues que la gira de este año salga súper bien y que seamos súper felices y que sea súper chulo. Eso no tenéis que pedirlo, eso va a funcionar y va a ir muy bien, hombre. Seguro que sí. Seguro. Y luego, el tercero, no sé, conseguir pues lo que me proponga con la música y poder, bueno, que tenga una carrera pues larga, ¿no? Y que pueda vivir un tiempo de esto. Vale. Me gustaría. Maravilloso, ¿vale? ¿Y a quién no dejas de pensar, Julieta? En mí. Bueno. Pienso mucho en mí, como en mi... ¿En tú? En mi ahora, en mi mundo. Yo vivo mucho en mi mundo. ¿Sí? Sí, mucho. Me gusta. Bueno, me parece maravilloso. Claro que sí. Sí, claro que sí. Estúpido. Vale. Ahora quiero que tú dejes una pregunta para el siguiente invitado, ¿vale? ¿La tengo que decir o la apunto ya? Ah, me la tienes que decir, amiga. Tienes que decirla. Así que... A ver. Lo que tú quieras. Puedes dejar lo que tú quieras. A ver. Qué locura es la más heavy que te ha pasado o que has hecho encima de un escenario. Está maravilla. Pues ya puedes dejarla entonces la pregunta. Y nada, bueno, pues agradecerte que hayas venido, la verdad, y que hayas tomado tu tiempo para estar con nosotros. Ha sido un placer, la verdad. Y que escuchéis Full Robins. A tope. A tope, a tope, a tope. A tope. Y bueno, gira. ¿Quedan entradas para algunos shows o para las festivales? Sí. Ahora lo más próximo es el Share. Bueno, lo observan Sabadell también tenemos. Y luego, pues no sé, ya... En mi Instagram está todo. Pero bueno, me podéis ver en muchos sitios. Seguirla en Instagram también, obviamente. Claro que sí. Julieta Gracián. Y muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y gracias a Agitadores por estar ahí otro día más. Chao.